Salud con ese corridazo Para la gente de Jalisco viejo Ahí lo hace corrido compa Tony Y dice más o menos Chele compa Rancherito Ay no pa' las de vidrio viejo Chele compa Diego Y dice más o menos al estilo de guitarras Ánimo compa Anche Salud viejo Salud pa' Tequila Quintones Somos los que estamos mi pa' Con la barba negra Llego de mirar Y una gorra Fox ¿Cuándo va a rutear? Una buena plebe Y un Don Julio del 70 Va a festear El viejo Nalere Siempre va a estar Con sus gustos Y nunca va a cambiar Un cuerno terciado Y una escuadra clave En el cinto a debilitar Cuenta con doble nacionalidad Es de México y de California Crescido en Jalisco Y aquí en Bakersfield Es su segundo hogar Pa' Noche de Ruta En la Buen Cana Que me toque el morita Y los del guay Chameando derecho En un trailer también Recorriendo la ciudad Pero lo que más me divierte Es destapar los botecitos De repente Un trago de cerveza alada Va a comenzar la desvelada Cuando le subo a 120 La adrenalina se apodera de mi mente Y así es como el viejo arremanga Que es buen amigo Y si lo buscan siempre te va a dar la cara Y así suena más o menos viejo Al estilo de guitarra Diva Vanalisco va a mi es un gran lugar Y así suena más o menos viejo Un pueblo que nunca voy a olvidar Un pueblo que nunca voy a olvidar Seguido en Cuquillo Yagualique Y también a Vallarta Voy a pasear Es la sencillez Clave pa' triunfar La apariencia siempre te va a engañar Hay que ser humildes Pero nunca te dejes Si alguien te va a chingar Como Tony me voy a presentar Soy sincero y nunca hablaré de más Con un zancuditas Apilado para que me cuide todo mal Pero lo que más me divierte Es destapar los botecitos de repente Un trago de cerveza alada Va a comenzar la desvelada Cuando le subo a 120 La adrenalina se apodera de mi mente Y así es como el viejo arremanga Es buen amigo Y si lo buscas Siempre te va a dar la cara Y así nomás quedó viejo ¡Uy! ¡Ánimo con papaco! ¡Comparida! ¡Salud viejones! ¡Y somos los manguerones! ¡Sí o qué! ¡Puro al fondo racing viejo! ¡Ay nomás palas de vidrio viejo! ¡Uy! ¡Hai! 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 ¡Hai!